Me estoy inscribiendo el último semestre, la tesis, ya para terminar la licenciatura de Cielo Chiquito. Herbert, ¿no? Sí. Bueno, listo. Listo, mira la cualita que falta. ¿Tengo que hacer esa cola? Mira, 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 vuelve a preguntarlo, vuelve a preguntarlo, vuelve a preguntarlo. ¿Yo tengo que hacer esa cola? Ya, color.